¡Emociona un montón poder daros la bienvenida, una vez más, a la escapada invernal de Blackwood! Ocho amigos en una cabaña en la montaña y un asesino en serie nos esperan a partir del 26 de agosto en Until Dawn, título de terror exclusivo de PS4 que promete ofrecernos sobresaltos y una amplia narrativa. En la presentación del juego en Madrid tuvimos la oportunidad de entrevistar a Will Biles, director creativo de Until Dawn, que nos habló de la toma de decisiones, el efecto mariposa y otras claves del juego de PS4. En un primer momento, Until Dawn iba a salir en PS3. ¿Por qué se decidió cambiar de plataforma? Es cierto, originalmente se pensó para hacerlo con el mando Move y que fuese el mando como una linterna y que fuera un juego en primera persona. Y se presentó en el 2012 en Gamescom. Pero ahí la reacción de toda la comunidad de Playstations, de usuarios y demás fue tan grande, pidiéndonos que lo sacáramos en PS4. Y PS4 estaba a punto de salir, que Supermassive y Sony hablaron y decidimos seguir adelante con PS4. Para eso pensamos que podríamos aprovechar más aspectos cinemáticos como lo que se puede conseguir en PS4 gracias a su alto nivel y alta calidad. Y bueno, pues pensamos que sería una película más de horror, más de terror, si pudiéramos darle ese nivel adicional de calidad como en el cine. Este es un juego slasher. ¿Por qué crees que los juegos de terror no han profundizado en este subgénero tan popular en el cine? Bueno, creo que no hay nadie que haya hecho un juego como el nuestro, tal cual. Hay algunos, como Top Tower, que ya existen, Crimson Butterflies, que es un japonés, que son similares, pero exactamente como el nuestro no creo que haya ninguno. Y lo que decidimos hacer es ir a este subgénero, que es el terror slasher, y tiene una serie de reglas, ¿verdad? Tiene reglas que te dicen que el teléfono no va a funcionar, que las luces van a apagarse en un momento clave, que nunca te metas en una bañera. Estas son las reglas que hay que seguir y decidimos empezar y establecer el juego de esa manera. Entonces las personas empiezan a jugar y se sienten familiarizados con este género, con este ambiente, pero es entonces que nosotros quebrantamos esas reglas, nosotros nos saltamos las reglas para poder ir transformando este juego en algo que ni siquiera ya es slasher, sino que es un género, un subgénero propio. En Until Dawn tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo van a afectarnos a la hora de jugar? Todas las decisiones que se toman en este juego afectan cómo progresa la historia, si vas a tirar por aquí, si vas a ir por allá, y hemos calculado que más o menos hay 6 millones de posibles elecciones, si hicieras todas las posibilidades. Algunos de estos cambios, algunas de estas elecciones no son tan significativos, pero otros sí que son muy significativos. Son cambios, son elecciones que pueden llevar a vida o muerte, pueden tener un impacto sobre las relaciones entre las personas y más cosas. Todos estos tienen que ver con este efecto mariposa, que es una parte muy importante de nuestro juego. Son a veces decisiones que uno toma y no ve sus ramificaciones inmediatas, pero con el tiempo esa decisión tomada en ese momento ni puede llevar hasta la muerte de uno de los compañeros o hasta la muerte de uno mismo. Y en el juego tú puedes volver atrás cuando quieres para mirar en la pantalla de las mariposas, para ver cuáles son las decisiones que tú has tomado para llevarte donde estás. ¿Nos podrías explicar un poco mejor en qué consiste el efecto mariposa? Bueno, la idea viene de la teoría del caos y nos dice que una acción, por muy pequeña que sea, a su vez causa otra acción que causa otra acción y así el ejemplo es que puede acabar con un tsunami y puede llevar a una situación desastrosa. Nosotros queremos utilizar un sistema similar, queremos informar al jugador cada vez que tiene por delante una de estas decisiones que tiene un impacto tan importante para que lo pueda ver. Y así el jugador se va involucrando en el juego y ve que sus decisiones realmente tienen un impacto que van a influir en cómo avanza toda la historia. ¿Cuánto dura aproximadamente Until Dawn? Bueno, más o menos nueve horas sería el estándar. Si uno es muy meticuloso y se pasa más tiempo investigando y mirando, pues pueden ser quince horas o incluso más. Pero nunca serán menos de nueve horas para completar. Eso sí, cuando vuelves a jugar al juego, puedes entrar en cualquier momento y obviamente ahí el tiempo cambia. El juego está protagonizado por actores reales. ¿Cómo se os ocurrió esta participación? Bueno, habíamos hecho un casting para PS3, para el juego que iba a ser en PS3, pero cuando cambiamos a PS4 decidimos mantener algunos de esos mismos actores y fichar algunos nuevos. ¿Por qué? Porque ya íbamos a tener un aspecto más cinemático y era muy importante que los actores fueran de muy alto nivel. Y lo bueno de trabajar con grandes actores es que no son grandes por otra razón que porque son muy buenos actores. Y al ser tan buenos, pues eso nos dio la oportunidad de hacer muchas cosas. Vimos una gran diferencia cuando usamos actores de este nivel porque cuando el mismo actor tiene que hacer una escena enfadado y después volver a hacer la misma escena contento, obviamente se nota este nivel de profesionalismo. Y también con todo el sistema de animación facial que hemos utilizado, esto nos ha dado la posibilidad de reflejar mejor todas las expresiones que ellos tienen en la cara y que permite y ayuda a los jugadores hasta más implicados en su trayectoria. Por último, ¿cómo nos recomiendas jugar a Until Dawn? Bueno, creo que lo mejor es verlo sobre todo de noche con las luces apagadas, pero en grupo. Yo sugiero que se vea en grupo porque es mucho más divertido y sigue siendo algo que te da miedo pero al estar en un grupo se lleva mejor y es más fácil bromear y que esa tensión se libere con la presencia de los demás. Y eso sí, también con cerveza. ¡Gracias!